Centroamérica Teníamos lo puesto y nada más Calzado de buscar, la bajos fracasar A veces no podía más Pero aceptí tus manos sobre las mías Temblando de deseos y de caricias Me echa en tus brazos, sentí calor Y la lluvia caía sobre el balcón El peso de mi cuerpo, sobre tu cuerpo En el reloj del mundo paraba el tiempo Tan solo quiero seguir así Viviendo esta aventura cerca de ti La calle se vistió de Navidad Hoy es un día grande de verdad Se cumple nuestro aniversario Un año de felicidad Tengo un ramo de rosas para ti Y tú una corbata para mí Es poco ya lo sé Tú que mereces más Y sin querer rompía llorar Pero hace a ti tus manos sobre las mías Temblando de deseos y de caricias Me echa en tus brazos, sentí calor Y la lluvia caía sobre el balcón El peso de mi cuerpo, sobre tu cuerpo En el reloj del mundo paraba el tiempo Tan solo quiero seguir así Viviendo esta aventura cerca de ti La gente de Villapa La gente de Villapa La gente de Marquez Matienzo Matienzo